Este elemento quiere salir en la cámara Le dan miedo acercarse también ¿Qué dices? ¿Tienes que compartirlo en Facebook? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Parece un chango? Sí, un boxeo. No sé, no conozco el camino. ¿Hay espacio para caminar? Sí. Vamos. Camina. 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 hubiera tomado un drone si wey allá tengo ¿quién es un drone? huevos ¿por qué no lo trajiste? porque está descargado ¿no fue lo descargado? se va a ver bien chingón levantar todo si, si, si descargar todo si es cierto ¿cómo piensas? disculpame la vida ¿no? ¿también grabas tu voz? todo todo lo que estoy grabando ahorita va para youtube para youtube no, hoy o no wey oye, no se come está toda hambriendo ni ha comido tampoco ahí no trabaja tío ya no hay perros allá adelante suéltalo suéltalo porque camina mejor no se queda pero cuidado con los pollos perca ahí está allá adelante y porque me no 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 nada no la no 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 nada nada ¿Qué onda Filimon? Te saluda a la cámara güey ¿Quién es Filimon? ¿Por qué es Filimon güey? ¿Sabes quién es Filimon? ¿Sabes? El burro de la India María Ahí está Axompa A la verga ¿Para YouTube? De verga Ahí vienen todos los perros güey ¿Por qué? Y, de verga ¿sigh? A la verga Y, de verga Ahí se ve la proca Ahí por la puerta Ya no merece la proca No El primer Aquí está la casa Aquí está la casa Aquí está la casa Oh No No ¿Dónde se chingó la ardilla? ¿Una foto, güey? ¿Una foto, una foto? ¿Dónde te lo chingaste, güey? Allí, güey. A la verga. Manda un saludo, güey, para tu novia allá en Tlapa. Chido, güey. Chingó la grillita, güey. Yo estoy en contra de la cacería, güey. Ah, está emocionado, ¿sabes? Acá. Vamos. Uy, güey. Se van a acabar los animalitos aquí, güey. Si es para YouTube, en YouTube se habla. Y te enseño cómo. Sí, ma. Aquí vamos por el camino. Es que hay un teco, en un dialecto indígena, que se dice Xiquilmañú, pero en español se dice... ¿Cómo se dice? Es lo más bonita. Lo más soya. Lo más soya queda para allá, güey. ¿Ves? Y aquí está el río Jale. Vamos por un venado. Por la montaña. ¿Qué pasa si te tiro aquí? De la cacer. ¿Qué pasa si te tiro aquí, güey? Hablas mucho, güey. Pues así se habla en YouTube. ¿Cómo has visto? Busca a los youtubers. A este, güey. Necesito comunicar. Ya abrimos un canal en YouTube. Tú grabas y yo voy adelante. Sí, no. A ver. Estamos aquí en la sierra. En busca de un venado. A ver, me trae mi casa. Ven. Me trae mi casa. Me trae mi casa. El evento. Me trae mi casa. Comían. Se canta, ¿va? Sí. Aquí venían tirados así grandes. Sí. Pero sí, güey. Creo que todavía, ¿no? Todavía. Y el agüito aquí ya se secó. Sí. Estaba más chingón antes. Se acumulaba ahí bien, pero. Sí. Hacía una cascadita. Limpietito. O sea, se hacía una cascadita, ¿no? Ajá. Acá salen los caníbales. Sí. 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 Ay, cariño. Que dicen. Es que saben. Perdón, hermano. No tienen. Cali. 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 Canibalismo. Cali. 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 Vamos a buscar a los padres. Y como podrán observar, este es un mensaje muy hermoso. Y vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, como Etni Pinzón Rivera. Y en Facebook. En Facebook. Rivera Vlog. Gracias. Rivera Vlog. O como se pone en Youtube. Pues yo ya tengo un canal. Edwin Vlog. Es un vlog de la montaña. Y vamos a ver que hay acá. Que hay y que podremos encontrar los animales hermosos. Sí. Sí. Estamos llegando a la cascada. En la cascada de... En la cascada de... En la cascada de... ¡Ven. ¡Ven! 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 Bien. Una rola de corrido salteado. Una rola de corrido salteado. Una rola de corrido salteado. Vamos para abajo. 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 Vamos para abajo.